JK, vamos para la avenida España, que eso se pone toda la vaina, o vamos a cumba. Pa villa que vamos, oigan por qué. En Villa Liberación hay menores por pipa, 70% son de Zacata. Menores bacanísimas, eso te lo quieren dar, y con menos de 15 años muchas salen preñá. En Villa Liberación hay menores por pipa, 70% son de Zacata. Menores bacanísimas, eso te lo quieren dar, y con menos de 15 años muchas salen preñá. Hay muchísimas menores en Villa Liberación. Vaya rumbia, no olviden protección, no piensen en cabañas de lagos, yo contigo tampoco, piensen en dinero que ya le escapé en su go. Aunque tengas todos los cuartos, si no hay plan con el señor, exigen su poco pasto, raza, mas siguen a vos. No es porque es mi barrio Villa Liberación, ustedes son los que saben que esa cosa mejor. Imagino este sábado las menores están en pinta, tienen que darle discos por un lado en una esquina. Medio villa en gozadera, incluyendo a mi mamita, gente viviendo, amanecen, brincando en bacanería. 10 pm, no lo piensen, vamos pa villa, hay muchísimos ambientes, lleva en la menorcita. Buena fe en su buena donde sobra la bebida, go, hora de baja, te matarán en ti. En Villa Liberación hay menores por pipa, 70% son de Zacata, menores bacanísimas, eso te lo quieren dar. Y con menos de 15 años muquias a la empreña. En Villa Liberación hay menores por pipa, 70% son de Zacata, menores bacanísimas, eso te lo quieren dar. Y con menos de 15 años muquias a la empreña. Demasiada, demasiada, demasiada menorcita, demasiada, demasiada la mayoría bien bonita. Me refiero las menores a catar las bebecitas que 70% han perdido sus tapitas. En Villa, en Villa, en Villa Liberación. En Villa, en Villa se baila más que el New York. Aquí en Santo Domingo se trabaja para alcohol. En Villa, en Villa se siente emoción. En Villa, en Villa, en Villa Liberación. En Villa, en Villa se baila más que el New York. Aquí en Santo Domingo se trabaja para alcohol. En Villa, en Villa se siente emoción. Aunque no hay ni un solo secreto, un juego, un cuchillo, el salto. No hay eso, pero siguen muertos en la tradición del bar. Las menores no se sientan en el vago para enchilados. El que no te ha desacatado, está medio desacatado. Iremos para Villa por cuarto, no se lamenten. Nosotros da motivo que hay un etiqueta verde. Verán con sus propios ojos un verdadero ambiente. Y menores por pipa, buenísima, el carete. En Villa Liberación hay menores por pipa. 70% son desacatadas. Menores bacanísimas, eso te lo quieren dar. Y con menos de 15 años, mucha sale a empreñar. En Villa Liberación hay menores por pipa. 70% son desacatadas. Menores bacanísimas, eso te lo quieren dar. Y con menos de 15 años, mucha sale a empreñar. No es un sueño, soy yo. J.K., el asombro del oyente. J. Produciendo. Jan Jan, Ricky Incaya, Nelo Canela. La gente fuerte de Villa Liberación. Una vez más, asombrando al oyente.